muy buenos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de cities skyline xbox one edition vamos a continuar la construcción de esta ciudad de westdale como sabéis en el anterior vídeo habíamos puesto dinero infinito y todas las las metas desbloqueadas para que veamos más o menos cómo es el juego nos orientemos cojamos práctica y demás antes de iniciar una partida en serio el modo normal ya sabéis que en esta opción no tenemos la posibilidad de desbloquear los logros evidentemente si queremos los logros tenemos que jugar directamente sin ningún tipo de ayuda y bueno mi intención ahora mismo es aumentar un poco la la zona de viviendas como veis tengo una pequeña demanda de viviendas ahí a la barra de abajo así que vamos a trazar algunas calles más pero aumentando la población que ahora mismo están en 286 tan solo y que poco a poco vaya más esto es uno de los fallos que encuentro que normalmente cuando quieres trazar una línea no te deja tienes que hacer algún tipo de apaño para poder o ajustar muy bien aquí voy a trazar una curva porque ya estoy un poco cansado de tanto hacerla un poquillo más de algo diferente a la ciudad aquí una recta y aquí vamos a relazar con otra recta hacia la izquierda y así nos queda una pequeña manzana ahí que estorba la torreta ahora mismo de luz pero luego la iremos iremos eliminando a medida que vaya construyendo casas ya no será necesario que esas torretas estén ahí y que sólo en la entrada de la de la ciudad llevando desde las instalaciones bueno vemos que la policía o los bomberos van hacia allí basado con el polígono y van a van a ver qué es lo que sucede si pues hay fuego el polígono están demandando gente trabajadores voy a colocar aquí un un edificio de bomberos un cuartel de bomberos para que los tengan más a manos porque es que si tienen que venir desde allí desde la otra punta de la ciudad la verdad es que van a llegar un poco tarde ya cuando le hiciste carcinado de momento no tengo luz por mapas sí que debería de llegar la luz como habéis visto está dentro de esa de esa cuadrícula medio azulada ahí vemos cuatro camiones de bomberos y viene un quinto este incendio es fuerte y lo malo es que ha provocado al otro y al lado nos están pidiendo trabajadores bueno pues los trabajadores que salgan de aquí se pueden ir a esa porque esto ya mira que no sale de ahí otro camión de bomberos no si por bomberos no es la verdad bueno vamos a ver no te olvides de mirar el último edificio que has desbloqueado el instituto sí sé que la sanidad en la educación es un paso primero vamos a construir casas que con 327 habitantes pues como de momento vamos a crear una vía de estas de un sentido solo vamos a intentar hacer más o menos como una avenida no así arrolada y quiero sacar otro de aquí esto no voy a poder hacerlo no vamos a saber las opciones que tenemos vía de cuatro es esta sí podría haber sido esta no vamos a mejorarla no hace falta trazarla de nuevo ni borrarla ahí veis ahí tenemos y ahora la construimos alojamos recta nos colocamos encima y trazamos si tenemos dos carriles para un lado de un sentido y otros dos carriles para otro sentido queda mucho mejor la verdad a trazar media curva aquí y vamos a continuar un poquillo más la manzana ahora en recta eso es vale vamos a crear a partir de aquí toda la ramificación de calles y demás para que que todo vaya más compaginado en esta en esta ciudad voy a coger una carretera normal medio medio voy a ir cambiando un poco tanto tanta recta tanto cajón no ofrecen muy poquita variedad venga recta no consigo queda medio raro ¿no? eso no, tío que hago a ver esto aquí no une nada con nada aquí borramos he cerrado la luz vamos a ver no, no puedo hacer la curva tampoco aquí ahí sí ahí sí aquí no bueno, vamos a ver ahora vamos así y ya está y punto no nos compliquemos la vida que tampoco es es vital usamos la recta la agregamos un poquito y la traemos a la avenida vale, queda una donzana un poco rara de forma pero seguimos dando variedad también a la a la ciudad estamos colocando edificios de gran densidad o sea, bloques de pisos ya no se veían las casas normales que veis serían los bloques a ver qué tal si consigo ocupar estos estos terrenos porque como veis todavía no ha aumentado ni a 400 habitantes la ciudad y la verdad es que va demasiado lento el tema quiero unir esta calle con la de arriba lo que estoy pensando es cómo hacerlo mejor esto es otro de los pasos cuando cada vez que aumentéis en zona de de población o sea, de construcción para residencia de ciudadanos mirad siempre las tuberías sigan las tuberías de agua todo difícil tiene que llegar al final las tuberías al igual que la luz con las torretas trazamos la cañería y ya estaría conectado veis esa zona azulada es la zona que está disponible para para poder suministrar agua y tanto suministrar como recogida de aguas residuales que ya os enseñaré dónde está la como manchando el agua directamente y esa agua tendremos que poner una depuradora después porque si no a medida que vaya creciendo la ciudad si lo hacemos ahí abajo va a afectar a la población bueno pues de momento muy poco tráfico la rotonda es muy tranquila vamos hacia el otro lado vemos hasta gente andando por el puente y no sé si puedo hasta qué nivel puedo mejorar este puente bueno con árboles evidentemente encima del puente no puedo ver este tramo sí la curva esta también y encima la rotonda también este tramo también y este también más vistoso al menos dentro de la ciudad el polígono la verdad es que me da igual a ver la rotonda también 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 bien zona verde entre tanto edificio que creo que de momento no se han construido ya irán apareciendo me gusta así tenerlo menos ordenado y vamos a ver aquí la entrada a la ciudad está bien pasar ese carril de 3 o de 5 a la vía de 2 quizás un poco pequeña la vía de 2 no esto es autopista es que autopista me parece demasiado la verdad además la ciudad es pequeña todavía no tiene tanto tanta gente como para empezar a pegar estas vías evidentemente con dinero infinito podéis hacerlo desde el principio y podéis hacer lo que queráis pero no sé parece un poco un poco exagerado voy a hacer esto por aquí voy a hacer una pequeña manzana ahora veis que quiero hacer a ver si me sale esto aquí quizás luego no me convenza pero quiero probar bueno ahí está una pequeña manzana y vamos a colocar la transporte vamos a poner una estación de autobuses ahí está vale 30.000 la estación 65.000 la estación 30.000 la colocamos ahí no ha quedado muy bien ya me está pidiendo agua luz pues agua quizás sí que tengas pero luz difícil bueno ahí está suministrada la luz y agua vamos a ver no te llega la cañería pues tenemos que prolongarla de aquí un poco hacia aquí y ya estaría casi casi toda la ciudad cubierta por por el tema de agua ahora mismo a ver lo que tarda a funcionar la estación ahí que parece que hay que colocar las paradas ¿verdad? a ver línea de autobús autobús metro tren barco avión taxi bueno vamos a ir tratando veis que sale el mapita la ruta que va a hacer el autobús si me tienes que asegurarte que tengas forma de llegar y forma de forma de moverse bien en la ciudad me refería así que creo que tengo un fallo que tengo que mirarlo tengo que trazar esta calle aquí porque si no me parece que no pueden volver al sitio y tienen que salir de la ciudad meterse en rotondas volver otra vez al otro lado un lío vamos me he dado cuenta ahora de hacer el autobús y la verdad es que no vamos que sea el típico la típica ciudad que si te equivocas tienes que dar toda una vuelta incluso a otra población para volver otra vez al al mismo lugar esta parada me parece que no funciona vamos a borrarla ¿cómo lo haremos? pues bien es igual que si borráramos una pista o una casa o cualquier cosa con la X se marca y se puede borrar vamos a borrarlos a ver recoge nada vamos a borrar todos los puntos y empezamos desde el principio desde la extracción vale ahora sí aquí aquí bueno y contentos los ciudadanos más o menos que abargue lo máximo de la ciudad que tengo hasta ahora mismo para así tener más o menos repartido todo luego iremos ampliando esta línea de autobuses a medida que vaya creciendo la ciudad ya veréis en los siguientes vídeos y también línea de metro y demás ahí tengo un problema con esas tres viviendas de electricidad aquí también ahora lo solucionaremos vale bueno pues llega ahí al polígono vuelve esto poco a poco lo iremos solventando vamos a ver el problema de la luz aquí no llega en teoría si debería de llegar veis que está la marca azul pues el problema de suministro que no tengamos suficiente veis ahí está la flecha en la parcela roja he puesto estos tres a ver si son suficientes como para dar suficiente electricidad a lo que tenemos montado de momento bueno a ver el polígono no crece vamos a ostentar un poquito más este este paseo hasta aquí vamos a hacer un polígono un poco más grande a ver si atinamos ahora sí parece que sí voy a dejar ese cambio de sentido allí y aquí vamos a empezar a hacer otras nuevas calles vamos a hacer una calle de un sentido único para vamos a hacer doble doble sentido mejor para los camiones los camiones de transporte de la industria y el vertedero muy importante porque ya mismo bueno ya tenemos el problema a medida que vayan aumentando aquí la industria iré enlazando con ese con esa calle del vertedero y ahí la línea de autobuses ahí están todos autobuses morados y bueno esto marcha más o menos veis que están creciendo las las viviendas de de alta densidad así que esta avenida parece que va a quedar bien a medida que vayamos aumentando a medida que vayamos aumentando la ciudad y vayamos viendo poco a poco las cosas y iré poniendo los monumentos que supongo que en este en este modo que no pone que está todo desbloqueado los tengo desde el principio todos así que será interesante ir haciendo una ciudad más o menos arreglada ahora la estáis viendo un poco así rápido vamos a colocar a ver aquí un paseo no no se puede coger la carretera tienes que coger desde desde al lado bueno vamos a dejar esto si encuentro un parque aquí guapo plaza con árboles no tiene que estar pegada a la carretera vamos a colocar dos y ya está que os parece si falta corriente a un parque es muy es muy normal vale ahí está más o menos arreglado en esta parcela pues ya podremos poner locales o viviendas vamos a poner viviendas de alta densidad a ver si crecen ahí unos edificios guapos al lado con ese parque en medio me quedará bastante bastante chulo y bueno vamos a poner también oficinas que es para ir aquí al lado del río puede resultar bastante bastante activo esta parte también y aquí vamos a poner locales comerciales de alta densidad también esa torre eléctrica ahí no me pega mucho pero poco a poco lo iré eliminando ya sabéis lo vamos a ir eliminando todo más o menos y vamos a ir arreglando la ciudad estos impuestos la verdad es que es un modo que al no tener todo al máximo viene el infinito pues como me da igual vamos a ponerlo de la basura a 130 vamos a ser más o menos realistas porque en la otra partida lo tengo así a 130 a 135 lo de las basuras y la verdad es que la ciudad se mantiene bastante bien he querido hacerlo en este vídeo ya os digo con este modo porque es más más sencillo para ir enseñando para ir mostrando evidentemente el otro modo tienes que echar más tiempo más horas y la verdad es que yo llevo bastantes horas y no tengo ningún problema alguna vez se ha puesto en negativo como está ahora mismo en 1800 pero normalmente no es bastante lo noto más sencillo que sim city puede ser hay varias cosas más que en sim city pero también hay cosas que dices ostras está faltando esto y lo otro y bueno vamos a ir viendo poco a poco este city skylines de xbox y vamos a construir ahora aquí una avenida hasta calle vamos a lanzar aquí directamente quedará guay y ahora vamos a seguir aumentando el callejero vamos a poner más bloques aquí no sé no sé por qué me hace esto ah bueno lo entiendo después la torre eléctrica que está en medio esta que ya queda aquí un poco despoblada que no es que no me guste me gusta bastante así que se vean árboles vamos a colocar este colegio y ahora el instituto pues lo vamos a colocar muy lejos de este porque ahora mismo la ciudad es bastante pequeña tenemos solo 658 habitantes y la verdad es que ya con lo que hay pues yo creo que van resultando veis estas torres ya las podemos eliminar ya están edificaciones una se enlaza con la otra es de suponer que la instalación eléctrica va subterránea y que ya no hace falta tener esos postes de luz ahí molestando y afeando la ciudad porque lo único que hacen es afear bastante la ciudad bueno a ver esto está esto pinta mejor ya así que lo vamos a dejar aquí en este vídeo no quería alargarlo mucho en el próximo ya empezaremos a modificar bastante más la ciudad veremos algún monumento quizás depende como como vaya esta construcción si es en algún problema espero que os estén gustando los vídeos de city skyline de xbox os espero en el próximo vídeo ya sabéis darle like si os está gustando los vídeos si queréis más si queréis hacer alguna pregunta estamos abiertos a ello y ya sabéis hasta pronto un saludo y ya sabéis y ya sabéis que os y ya sabéis y ya sabéis Gracias por ver el video.